En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este jueves 10 de febrero se reportaron el fallecimiento de tres personas, un hombre de 95 años y dos mujeres de 76 y 89 años de edad a causa del COVID-19. Se notificaron 40 casos positivos en 23 mujeres y 17 hombres. En los centros de salud se notificaron 76, en unidades de cuidados intensivos 22 y en casa 940 personas aliviándose. Para un total de 1.038 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad. El lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas y asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración.